¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al Centro Histórico para conocer uno de los antiguos e icónicos cines de nuestra ciudad y que hoy funciona como teatro. Me refiero al antiguo cine Metropolitan. Ubicado en el número 90 de la actual calle de Independencia, al sur de la Alameda, sus orígenes se remontan a la década de los años 40 del siglo XX, cuando surgió como un proyecto del escenógrafo Aurelio Mendoza, quien lo concibió como un glamoroso cine de élite sin precedentes en la ciudad en aquella época. Fue el arquitecto Pedro Gorospe Echeverría el encargado de concretar el proyecto de Mendoza, iniciando las obras en 1940 y resultando un excelso inmueble que logró la armoniosa unión de dos estilos arquitectónicos contrastantes, el estilo neoclásico utilizado en su interior y el art deco de su fachada. El recinto fue inaugurado el 8 de septiembre de 1943 como el cine Metropolitan, con una fiesta de gala y la premiere de la película Los Sincerables, eventos en los que se contó con la presencia del presidente Manuel Ávila Camacho, naciendo así uno de los cines más lujosos de la ciudad y que más tarde daría pie a los llamados cines de primera, en los cuales se proyectaban los estrenos y premieres de las principales películas de la época. El cine Metropolitan contaba con una capacidad para poco más de 3.000 espectadores y se destacaba por su decoración interior. Su espectacular vestíbulo de doble altura y doble escalinata estaba inspirado en el Palacio de Versalles. Destacaban también su chimenea de mármol, los gigantescos espejos y los candelabros de cristal. Al exterior, su distintivo era su marquesina, que recreaba el perfil de la Ciudad de México con sus principales monumentos y edificios. Al interior, la sala contaba con dos niveles de butacas, alfombras y esculturas griegas colocadas en dos nichos laterales. La sala fue testigo de las principales películas de la llamada época de oro del cine mexicano y por sus pasillos era frecuente ver desfilar a artistas como Dolores del Río, Pedro Armendariz y María Félix, quienes frecuentemente asistían a las premières y estrenos de las películas de ese entonces. Sin embargo, con la decadencia del cine nacional y el surgimiento de otro tipo de entretenimiento, vino la decadencia también del cine Metropolitan, que aunque siguió en funciones hasta los años noventas, llegando a exhibir películas como quien engañó a Roger Rabbit y Batman, su gloria de antaño se fue apagando poco a poco hasta casi quedar olvidado. Fue así que en 1995 se dio un proceso de revitalización por parte de la empresa Ocesa, quien adquirió los derechos de operar el recinto y regresarlo así a su gloria de antaño. Fue así que se decidió remodelarlo y dejaría de ser cine para convertirse en un centro de espectáculos de capacidad intermedia para presentar ahí conciertos, obras de teatro y películas. En 1996 se reinauguró el recinto como el Teatro Metropolitan y desde entonces resurgió como una de las sedes de espectáculos más importantes de nuestra ciudad y que hoy, a sus casi 72 años, es sede de artistas y espectáculos de talla internacional, por lo que bien vale la pena visitarlo. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.